Con una muestra integrada por 11 películas entre documentales, animación y ficción, se inauguró la octava edición del Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales Ecofilm. Ecofilm Festival tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre diversas problemáticas ambientales a través de producciones audiovisuales de corta duración. Ecofilm en este momento está poniendo solamente los problemas sobre la mesa y dando algún tipo de soluciones. Me parece que sí las hay. Es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno, también es responsabilidad nuestra. De pronto uno dice, bueno, sí, me voy a ir caminando, pero no tengo banquetas. Nos ha pasado en esta ciudad. Bueno, me voy a ir en bicicleta, pero ¿por dónde? ¿Me voy a morir? Entonces entiendo que es una responsabilidad compartida y creo que de eso se trata, de abrir los ojos y ver qué puedo aportar. A través de este concurso y de estos cortometrajes se pueden mostrar distintos trabajos, evidentemente distintas ideas para cómo atajar la cantidad de problemas de los cuales está inmerso en este momento el planeta Tierra. Se recibieron 2.354 cortometrajes para la convocatoria, de los cuales 46 fueron elegidos por un comité de preselección conformado por expertos en materia de cine y de medio ambiente. Producciones de Canadá, Colombia, Ecuador, Brasil y otros países participan en el festival. Los cortometrajes seleccionados fueron clasificados en animación, campaña audiovisual, ficción, documental e internacional. Con información de Manuel Bello e imágenes de Mara Martínez, Notimex.